enciende la llama de amor hacia tu prójimo y este 13 de junio pasa la antorcha seguimos extendiendo la fama de jesús en tal sentido como un solo cuerpo estaremos realizando simultáneamente este evento en los 24 estados de nuestro país dirigido en esta oportunidad a visita en hospitales geriátricos casas hogares y recintos penitenciarios a través de la entrega de donativos y en seres personales nuestro propósito es reflejar el amor de dios y actuar a favor de los más necesitados la fundación venezolana de atletas cristianos te invita a unirte a esta gran labor y así juntos hagamos una mejor venezuela si tienes en tu corazón participar como voluntario colaborar con regalos o en seres personales comunícate con nosotros a través del correo info arroba febat punto rg punto ve ellos ven que hay unas personas que no conocen que se les acercan con regalos guau su expresión es de satisfacción decir no me conoce pero aún así me da un obsequio dios definitivamente para nosotros ha sido así no le conocemos en un tiempo luego le conocemos y nos ha dado el regalo más maravilloso venir nacer y definitivamente hacer que nuestra vida tenga un sentido porque ciertamente hay más dicha en dar que en recibir febat siempre al servicio de la comunidad venezolana yo juego para cristo las a la torcha las a la torcha las a la torcha las a la torcha y y ¡Suscríbete!